Aficionados colocan un altar dedicado a Javier Chicharito, Hernández desde una cuenta de Instagram identificada como Tevitos, se difundió a una quinteta de seguidores de la selección mexicana que le rezan a San Chicharito y le piden milagros en Rusia 2018. En un altar improvisado sobre una cómoda, los fervientes admiradores de Javier Hernández colocaron unas playeras del trí con el dorsal del número 14 de la selección mexicana, junto con un sobrero charro, gorras, un jarrón con flores y hasta un par de botellas que en apariencia son de tequila. Aficionados le reza San Chicharito, en un altar improvisado a través de las redes sociales también circula una ingeniosa oración dedicada al Chicharito, Hernández. San Chicharito que estás en el verde, santificado sean tus goles, venga a nosotros tu suerte, hágase tus victorias en la selección como en el West Ham. Danos hoy nuestro gol de cada día, perdona nuestras críticas, como nosotros te perdonamos cuando fallas, no nos dejes perder contra los suecos y llévanos a la final. Amén, rezan varios aficionados, en frente de un altar con playeras e imágenes del 14, tricolor. El lunes 2 de julio, México enfrentará a Brasil en los octavos de final de la Copa Mundial en busca del famoso quinto partido y ahora más que nunca, la afición le reza a su santo favorito. Rusia 2018 Enfermedad afecta a algunos jugadores del Tri 30 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 España cae en penaltis con Rusia y queda fuera del Mundial 1 de julio de 2018 El mejor maquillaje para piel madura de mujeres de 40 años en adelante 28 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Fotos Jugadores de México disfrutaron de Moscú con amor y 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Los memes le dan con todo a Argentina Tras su eliminación del Mundial 30 de junio de 2018 La muerte 51 es lo que drove al resolver solo 40 de junio de 2018 La muerte 52 de junio de 2018 La muerte勝 3 de junio de 2018 Popular toilets Quando ら